Hay un programa que hacer, le recuerdo. Ay, oiga, es que... Qué bonito cierre del programa. ¿Por qué se toca a usted, señora, cuando está contenta? Es que me da nervios, hasta me da... No, no, ahí está bueno. Ah, perdón. Este, es que imagínese, tenemos Héctor Juárez Gómez. Ay, oiga, pues ¿a poco no? Se pondría re nervioso. Sí, está bien, señora, sí. Mi querido Héctor, bienvenido. Gracias por estar acá. Se te quiere, se te quiere. Y guanarranas, y guanarranas. Oiga, pero además, para los que no lo saben, sí, mi querido Héctor, usted puede estarse riendo. O sea, antes salían los escritos, el podcast. Usted se carcajeaba el martes, se sonreía toda la semana. Ah, ¿no? Esa era la chivo, el trufiado. Esa era, sí. Pero ahora está en otra onda bien chida. ¿Cómo de qué, oiga? Pues muy chida, que se la pidió el público, literalmente. ¿A poco no, compañero? Pues no sé si el público... ¿O te fue llevando la vida? La vida. Mira, bien padre. Hablas del podcast y de todo el concepto de qué gausas haces aquí, ¿no? Exacto. Pues tú sabes que, bueno, tú me viste en el pelón varias veces, luego fuiste a ver Los Locos Suárez. Sí, sí, sí. Lo que usted guste y mande. Cuando abrí el taller de comedia para hacer stand-up, yo la comedia la concibo con gran profundidad y la comedia nace del dolor. Exacto. Luego es hasta para sanar. Sí, claro, por supuesto. Entonces, a toda la gente que entraba a mi taller, yo los hacía pasar por este proceso de irse para adentro a hacer el viaje de actores cumplimiento. Bueno, pues lo dirás de broma, ¿a usted qué le duele? Y a partir de ahí empezar a hacer comedia. ¿Cuál es la tragedia de su vida? Claro. Y entonces empezó a caer gente por ahí de la cuarta generación que no tenía nada que ver con comedia y en la quinta generación más. Y a partir de la sexta, el 98% era gente que no quería hacer comedia. Ya nadie iba a hacer stand-up. Claro, pero a través de la estructura de la comedia te llevo de la mano a que puedas curar el dolor a través del humor, si es lo que tú quieres. Y esto empezó a evolucionar, creció, se volvió ya en todo un concepto. Ya el taller sigue siendo igual y si quieres hacer stand-up te funciona, pero la gente lo toma como auto descubrimiento. Toma la Freud, toma la Junga, aquí riéndose. Pero lo tomas como coach de vida. No porque no soy un coach que esté certificado para nada. Pero te voy a decir que muchos de los que dicen que son coach de vida no están certificados, no tienen ni licencia para manejar. Pero oye, esto además es un método que, mal que bien, tú creaste. Esto es otra onda. Era mi concepto y como yo veo la comedia, cuando hicimos los locos Suárez, a mi papá lo hice pasar por esto antes de que empezáramos a ensayar. No friegues, no friegues. Y se dejó, se dejó. Él fue mi conejillo de indias. No, claro que se dejó. Cuando yo lo dirigía, se dejaba y se... Y no se te quebraba de pronto. Sí, 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 sí. En algunos momentos de la vida fue muy fuerte. Y me dijo, es que me llevaste por un proceso que yo nunca había conocido para ser comedia. Ni en terapia. Sí, no. Oye, y de todas estas personas que se te acercaban, sin dar nombres, sin dar nombres. Sí, sí. Por ejemplo, ¿alguno de los pasajes de vida más dolorosos que tú hayas dicho? Ay, güey. Muchos. Hay que intervenirle ahorita. ¿Alguno que nos cuentes? No, pues cuando lo fui a dar a Chicago dos veces, en mayo y en agosto del 2018, menos una sola persona, abusaron de todos cuando eran niños. O sea, no solo eran indocumentados, sino que habían abusado de ellos cuando eran niños. No puede ser esto. Y en ese momento me daban ganas de crear todo un concepto, un programa, porque ya ves que Trump decía que les mandábamos todo el descanso. Sí, bad hombres. Puros hombres malos y violados. Puros bad hombres. Mira, estos hombres a los que... Tú llamaste malos. A los que han sido violados desde niños, quieren, en lugar de cometer crímenes, quieren curar su dolor a través del humor. Claro. O sea, están haciendo algo por ellos, lo cual era completamente absurdo. Sí, oye, la pedofilia está, la pederastia está. Y además gente de su familia, todos. Terrible. En la gran mayoría de los casos son... Dios, primos, medios, hermanos. Padres. Oye, la neta, la neta, porque alguna vez llegamos a una conclusión con especialistas de que no estamos obligados al perdón. Por ejemplo, una muchacha dijo en un testimonio, yo no voy a perdonar a mi violador. Dijeron, mire, esto de la idea del perdón es un asunto muy cristiano, vágalo, pero por usted. No porque haya su papá, ¿no? Y sí salían. Lo llegaban a... Podían reírse en algún momento. Estas personas se liberaron. Digamos. No quiero decir que todas... Sí, salían sacajeando. Pero la mitad acabó riéndose de todo lo que le había pasado y de lo que le estaba pasando en la vida. Inclusive una de la que habían abusado andaba con un indocumentado. Ella ya tenía documentos y habían tenido a una hija. Y entonces le dijo, oye, ¿por qué no vamos y haces todos tus papeles en regla? Y cuando fueron, lo deportaron y no le volvieron a dejar entrar al país. Y entonces ella se quedó sola con la hija. No, no, no. No, historias verdaderamente terribles. Y a partir de eso, empezar a sanar, a mí me parecía un hecho súper humano. Se me encuerda el chino con eso que dijiste. No tendrían forzosamente que hacer comedia del hecho que les pasó. No, no, no. Pero por lo menos hay que verlo. Reírse de otras cosas para empezar a sanar. A lo mejor ella se va a reír del asunto de ser indocumentada. O de nada que tenga que ver con eso. Mira, yo después, al tercer año de estar haciendo el pelón en sus tiempos de cólera, me empezaron a pasar cosas. A mí el stand-up me transformó. Porque de salir tres o cuatro veces a la semana o cinco, si había gira, a hablar de mi vida, desnudar. Claro, era terapia. Entonces me di cuenta que en el momento que tú tomas conciencia de que te están oyendo hablar de ti, vas para adentro. Y esto me transformó. Y es el viaje que yo los hago hacer en el taller. Y por eso esto creció. Hice el podcast que habla de conciencia. A ver, ese sabe. Háblanos del podcast. Pues mira, yo tuve... Para que los que entren, a ver, van a encontrarse con este otro pelón. 2005 tuve un encuentro con la muerte. Tuve una fibrilación auricular. Se abrió, de pronto entró la luz del techo del cuarto del hospital donde yo estaba. Me fui un ratito por ahí. Y al final... Platícanos qué es la fibrilación. Tu corazón va tan rápido. Iba a 221. Va tan rápido que deja de latir. Vibra. Y a eso se le llama fibrilación auricular. Entonces hay cualquier cantidad de secuelas que te pueden pasar. O sea, te puede ir un coágulo, puede reventar el corazón y ahí te mueres. Entonces yo entró la luz, me fui por este túnel del que hablan todos. Tú sí seguiste la luz. Sentí la paz absoluta de la que hablan todos. Y al final, sí. Al final había una luz que me cegaba. Y cuando cierro los ojos para que no me ciegue, me seguía cegando. Y cuando pongo mis manos frente a mi cara para que no me... Me seguía cegando. Y me di cuenta que no tenía manos y no tenía extremidades. No tenía tronco. Ay, qué miedo. Sin embargo, mi conciencia seguía existiendo. Y esta conciencia, perdón porque voy a redundar, tomó conciencia de que era papá y que iba a dejar sola a una niña. Y me regresé. Y volví a entrar en mi cuerpo. Es el lazo. O sea, regresé. Me vi en la camilla otra vez. Entré en mi cuerpo, sentí un choque eléctrico. Y cuando abrí los ojos, empezó a aparecer gente delante de mí. Dije, ya cometí algo terrible. Ahora vienen en bola por mí. Y al centro había un hombre, como de unos 60, calvo, 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 ojos azules profundos. Y empezó a comunicarse conmigo telepáticamente, diciéndome, tranquilo, no estamos aquí para ir. Vamos a cuidar que no te pase nada. Todavía no es tu momento. Puso su mano aquí. Me despierto un dolor terrible en el brazo, un ardor. Volteo y ya estaba mi papá y me dice, tranquilo, te inyectaron potasio. No, no, no. Te inyectaron potasio. Y entonces le empiezo a contar esto. Y cuando le empiezo a describir al hombre, y voy por él, era calvo, me dice, de ojos azules, bajitos. Y le digo, ¿lo viste? Y me dijo, no. Pero cuando tuviste ese ataque de asma hace muchos años, cuando tenías cuatro, una noche saliendo de tu cuarto para ir a la cafetería del hospital, cuando estaba entrecerrando la puerta, te volteé a ver otra vez y lo vi junto a ti. Y me sentí muy tranquilo. Y ese evento cambió mi vida. Si no hubiera pasado eso en el 2005, no me hubiera atrevido y perdido el miedo de escribir. El estando para el 2008. Y estas dos cosas se conjugaron y cambiaron mi vida para sí. Ay, qué bonito que nos lo compartes. Sí, eso sí. Perdón. Compañen. Oigan, tienen que entrar al podcast. Así, miren. ¿Qué haces aquí? Lo que pasa es que, ya saben cómo son depersinados en las redes. Entonces no te dejan poner el gaos. Nada. Y tampoco, ya sabes que poníamos letras. No, ni ponerlo. Te lo bajan. Entonces, si entra usted, ¿qué haces aquí, Héctor Suárez Gómez? Spotify, Apple TV, en todos lados está. Y en cuanto empiece el podcast, si le digo el nombre, ¿qué gaos haces aquí? Y es una pregunta que le pido a la gente que se haga. ¿Ya te la hiciste tú? ¿Tú sabes qué haces aquí? Sí, sí. No aquí en Capital 21. Sí, sí, sí. No, pues, ¿cómo? Sí. Sí, lo importante no es preguntártelo, sino poder responderlo. Exacto. Pero fíjate que cuando ya, cuando ya formulaste la pregunta, tenemos todas las respuestas. El problema es que llegues a formularte la pregunta correcta. No, y que encuentres la respuesta correcta. Está canijo. Está canijo. Oiga, ya, ya. Y tú redes, mano, ¿cómo estás ahora? Pelongo Miss, siempre. Arroba Pelongo Miss. Pero no te habían robado ese y le agregaste un número. No, no, no. Pelongo Miss. Pelongo Miss, comises con S, no con Z. Así estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook, no tengo fanpage. Héctor Suárez Gómez. Ni OnlyFans, ni nada de eso. No, no, no. No, Tinder. Vámonos. Vámonos.